Antaprunkaro Ari Igoralmari Ambe Kera mayu ati kamiru sipi Engoralmium miwanta so Antaprunkaro Ari Igoralmari Ambe Kera mayu ati kamiru sipi Engoralmium miwanta so Mangiblo yumi da so Lemba estreti wariblo yumi Trupe la lira eximanga Salio waipo embrou yustere Una epanganiya Utpe la pasen yusowinja Yustawepes longbik peles Olgueta ronwa ranicha tu sabe longyo Gustela pasindongyo Mi pelazana puantuyo Ay mito pute la pasindongyo Engoralmium sanapuantuyo Hey Hey Long no butigo long kunaye Nampo daun mausuarra copa Hey Boy vilu yumi emistapengo ramu pe Tom yumi sanapuantuyo Tom yumi sanapu 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 Mangiblo yumi da so Lemba estreti wariblo yumi Trupe la lira eximanga Salio waipo embrou yustere Una epanganiya Utpe la pasen yusowinja Yustawepes longbik peles Olgueta ronwa ranicha tu sabe longyo Utpe la pasindongyo Mi pelazana puantuyo Ay mito pute la pasindongyo Engoralmium sanapuantuyo Hey 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 Hevin a wariblo yumi e msasana Stay Sonapu ça ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!